Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Que no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 robo Ey, si te tiras yo te cojo, 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 cojo Ey, a las seis yo te recono Los ceros me combinan con los zorros Yo quiero comerte mami, no es alto Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te aló Y si te llamas, dígalo que llames otra vez Si vuelves y llamas, no sigas tu batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Una falda bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo A la 6 yo te recojo Los aros me combinan con los zorros Yo quiero comerte mami, no es alto Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te a loco Y pa' conseguir todo lo que tú tienes Mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin Que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo Prefiere morirse frío Pa' saltar sin cosas Prefiere saltar al vacío Déjala vivir Que hasta sus teclados tiene espacio No le des hora de volver Tú no eres un Casio Bienvenidos al Al bloque Cerebro Dímelo a Blow John Aldi Yo rica en music Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste Un teteo se le pasa Allá va con su culota Ay, cuando sale hay un pobota Ay, cuando sale hay un pobota Ya no te quiere papi, entiéndelo Entiéndelo, entiéndelo Ay, ella misma dice, préndelo Ay, 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 ay Ella misma dice, préndelo Ay, 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 ay Ella misma dice, préndelo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.